El día de hoy reaccionamos a los tiktok más curses de GartenonBanBan4 Están bien raros Este sería el clip de, bueno, de los chiquillos en el road Cuando, cuando, cuando tienen esa versión alucinógena media rara Fican esto de fondo, GartenonBanBan4 Imagínense el nivel de producción que tengo el día de hoy Así que, a ver, esto es el Friday Night Funkin El, yo soy el Friday Night ¿Por qué le tiras a NamNap? ¡A la verdura! ¡Y que 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 está NamNap! ¡Están tratando de alcanzar! ¡Ay, tiene su maletita, pobrecito! ¡Ay, le tiró el gorrito! ¡Ah, era su gorrito, no la maleta! Le están tomando una suda de limón ¿Por qué Opila tiene los ojos como si se hubiera inyectado la cosa más fuerte del planeta? ¡Ay! ¡Le estingafé, tiró la cajita! ¡NamNap con una Opila está tratando de conseguir llegar al auto! ¿Por qué un encendedor? ¡Ah, le va a quemar la cuerda! ¡Adiósito, NamNap! Va a explotar, ¿cierto? ¡Ah, no! Pensé que iba a explotar ¡Se explotó! ¿Cómo Opusearse en el road? ¡Ay, tiene poca gasolina! ¡Ay! ¿Van a chocar, van a chocar? ¡Se van! ¡Oh, miren, gasolina gratis! Se los va a, se los va a, se los va a, se los va a, papapusear Se los va a Opusear ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Y por qué lo está ahorcando a Opila? ¿Qué le va a hacer? ¿Va a hacer vomitar? ¿Vomito negro? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero Opila puede vomitar gasolina? ¡Puto bug! ¡Ay, mira la man! ¡A la verdura! ¡Se lo comió! ¡Es como el correcaminos! ¡Ah, ahora entiendo las referencias! ¡Es como el correcaminos del coyote! ¡A la ver... Y eso es una versión de... ¿Pero por qué Bambana está mamado? Y después le pone al player ¡Híjole! ¿Y qué le va a poner a Opila? ¡Sólo el grupo de Opila! ¡Está golpeando en el piso! Salió mucho que estaban viendo este video Que por alguna extraña razón Es como las versiones alucinógenas Que tenía Bamban con Stinger Flynn ¡Híjole! ¡Ese ojo me perturba! Hay otras criaturas aquí Recuerden que también se viene el Chucky Charles ¡Están todos tranquilitos! ¡Ay, que va a sacar el repollo! ¿Qué está haciendo con la radio? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Ay, el Charles! ¡Hala, a ver por qué tienen ese ojo! ¡What the fuck! ¡Hermano! ¡What the fuck! ¿Esa es la canción del Pokémon? ¿Pero por qué Stinger Flynn está brillando? ¿Por qué tiene un ojo de emoji? ¡Híjole! Yolopil, hermano Como si hubiera... ¿Qué se inyectó, amigo? Este video está sponsoreado por Blaze.com La cual es una plataforma de juegos exclusiva y emocionante La cual cuenta con juegos únicos como Double, Crutch, Limbo y Mines Y usando mi código Fabi Tú puedes llegar a obtener hasta 160.000 pesos chineros de beneficio Pero lo importante Blaze es una página para mayores de edad Que deben usar su dinero con responsabilidad Ya que pueden haber riesgo De no hacerse de forma responsable Los métodos de pago pueden ser desde WebPay, transferencia bancaria y mercado pago Pero se recomienda hacerlo con transferencia bancaria Solo tenemos que ingresar a ese key Elegir el banco de preferencia Y colocar los datos que están pidiendo Además, Blaze te permite retirar dinero de forma rápida y segura Ahora vamos a probar algunos de estos jueguitos Como el Double En el Double debemos elegir uno de los dos colores Que va a salir si rojo o negro Dependiendo de eso vamos a ganar O perder A ver, vamos a poner un pon dos Vamos a poner un monto de 80.000 Entrar en la redonda Dale, vamos Vamos a darle uno por dos Negro por dos Dale Yeah Rodando por dos Por dos negro Por dos negro Dale Mira, subió de nivel Mira, me salió que subí de nivel Puedo tomar una recompensa A ver, dejamos un cofre Un 15% de catchback Esta recompensa me permite recuperar un 15% de lo que perdí en las siguientes 24 horas Holy shit A ver, vamos a jugarle al Crash Ahora vamos a jugar Crash Que es un jueguito donde este pequeño cometa va subiendo, 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 subiendo Y nosotros debemos retirar antes de que el cohete haga eso que era Crash Muy bien, puse mucho dinero Así que tengo que esperar, 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 esperar Voy a retirar, yo creo que voy a retirar, todavía no, todavía no voy a esperar en dos Ah, voy a retirar ahora, ahora sí retiro Gane, oh, gané 300, oh, menos mal que retiré, menos mal que retiré Gane 364 y quedé con 544 mil pesos chileros Holy shit Así que si quieres mayor de edad, si quieres entretener un rato Puedes ir a la descripción y usar el código de Fabito para tener este beneficio Muchas gracias a Blaze por sponsorar este video Ay, mira, está ahí el chamataki, el tamaki y ahí el sheriff y dice Ahí los va a tratar de atrapar un poco Como que, oye, esa cara, qué verdura ¿Qué le dijo el conductor al canguro? Súbanse Fue muy malo el chiste, a la verdura Tiene hambre ahí el nap nap Ay, chaquete, qué feo Voy a buscar, voy a buscar amigos comida Oye, tú no eres canon, tú no deberías estar ahí Se supone que no es canon, deberían haberlo hecho canon, sí se ve bastante lindo La verdad, sí se ve bastante lindo el chef Deberían hacerlo Oh, la verdura ¡Qué bien! ¿Por qué tenía nalgas? ¿Por qué tenía nalgas? Nah, nah, ¿por qué tenía nalgas? O sea, lo entiendo, es chistoso, pero no ¿Por qué tenía nalgas? Para la próxima pregunta, ok ¿Van a ver el historial de internet de Bambam? Es raro que seamos muy populares ¿Y qué son estos Giffords? Oh, órale, se ve bien bonito Uy, se ve bien bonito el arte Ay, están viendo como su propio fanarts La evolución de nivel 80 B A la B El peluche de NavNav está bien feo ¿Qué es esa porquería? Dice Ay, no, no, qué bizarro No, esto es internet ¿Qué es Bambadela embarazada? Con Bambadela y el sillo de ruedas y los Among Us Qué dura, hermano, qué verdura ¿Qué es eso? Hermano, lo más oscureciado Bambadela preñada Ah, muy so... ¿Qué vio Bambad? ¡Noooo! ¡Qué ver! Espera, qué verdura vieron ¡Va a ir a ver mejor qué es lo que está pasando A ver, nam, nam ¡No, que se concelín! Ay, ahora va el... Va el... No mames ¿Eres en el flimflin? ¡No! ¿Ese chérif si fuera papá? ¿Qué, qué, qué puto f***? Ay, muchos más quedos con el brazo fracturando Ay, ¿qué puto f***? Ah, van a cazar en un bote Tienen flores de afri... What the fuck, ¿qué fue eso? Fue un buen día, hija ¡Ajá, quedó toda fracturada! Ahí ¿Cómo atrapar al pato? ¡Ah, what the fuck! Es horrible, si eres un dinosaurio gato ¡Aaah, la ver! ¡Híjole, qué onda lo pila! ¿Qué onda lo pila? ¿Por qué estamos aquí? Solo para sufrir Eso es demasiado intenso What the fuck Ah, amigos Final, amigos ¡No, verdura! ¡Sus! ¡Ay! ¡Jerif Toaster! ¿Hay que hacer un pila ahora? ¡Puro por qué! Las animaciones de Doom son demasiado bizarras ¡What! ¡What! Se están rompiendo el cuello ¡Ah, what the fuck! ¡No! Mató a la esposa Ranita En las aventuras de Rana ¡Oh, no, no, no! ¡What the fuck! ¡Qué intenso! I'm going to eat your soul ¿Qué es lo que me gusta el juego? ¿Qué es lo que me gusta el juego? son demasiados memes de muy poco tiempo, no puedo procesarlo todo WTF WTF 3, 2, 1 3 2 ¿Y cuándo viene de vuelta? Siempre viene de vuelta ¿Por qué no cantar una canción? 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 ¿Quiere un café o un juicio de oranjo? ¿Quiere dos, por favor? ¡Ahora es mi! ¡What the fuck! Hay una pila robot y ahí está el feral ¡Ay! ¡NamNap Robot! ¡Ay! Esto es como una FNAF pero versión ¡Ah! Es una FNAF versión Eh... ¡Gartero Pampán! ¡Híjole! Esa sí estuvo bien perturbada ¡Ay! ¡Se me chorro! ¡No! ¡Te gusta ser! ¿What the fuck? ¿Está bailando el baile de calamardo? ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Y ahora una versión de Gartero Pampán con Pizza Tower? ¿Por qué mamá tiene glúteos tan grandes? ¿Es una versión de... ¿Y aparecen los Rainbow Friends? ¿What the fuck? ¡Está pero maravilloso! ¿Y quieren enfrentarse a los Rainbow Friends? ¡Dale, Bampán Gartenon Bampán! ¡Qué bien buena animación! ¿What the fuck? Todo ese esquivo de Toilets Con... ¡Oh! Aquí llegamos a este nivel de Internet Y si te gustó este video ¿Por qué no vas a ver esos otros TikTok Curses de Garteno Pampán?